Mujer de armas tomar, na guare mujer pues llega pa' Lara Son necesarios, pa' Venezuela Te voy a hablar camarada de una mujer muy valiente Que llegó al estado Lara pa' consentir a su gente Devolverle la visión a nuestro estado chavista Que en manos de populistas se sumerge en depresión Con ella todo se puede, con ella todo se da Ella es Carmen Meléndez, la almiranta de la paz Con ella todo se puede, con ella todo se da Ella es Carmen Meléndez, la almiranta de la paz Trae consigo la experiencia, trae consigo voluntad Trae consigo la conciencia del chavismo y su vivencia En el pueblo está su esencia y con él va a trabajar Con ella todo se puede, con ella todo se da Ella es Carmen Meléndez, la almiranta de la paz Con ella todo se puede, con ella todo se da Ella es Carmen Meléndez, la almiranta de la paz Y para la gobernación cuenta con nosotros La derecha tiembla, sí señor, cuando apenas la escucha nombrar Trae consigo la conciencia, trae consigo voluntad Es seguro que con ella Lara se va a rescatar La derecha tiembla, sí señor, cuando apenas la escucha nombrar La derecha tiembla, sí señor, cuando apenas la escucha nombrar Ya llegó Carmen Meléndez, la almiranta de la paz Toda Lara está contenta y por ella va a votar Ya llegó Carmen Meléndez, toda Lara va a ganar Palo pa' ti, palo pa' allá, la derecha va a temblar Ya llegó Carmen Meléndez, toda Lara va a ganar Me voy pa' Morán, me voy pa' Jiménez, porque vamos a triunfar Ya llegó Carmen Meléndez, toda Lara va a ganar En todo el estrador Lara, el chavismo va a arrasar Ya llegó Carmen Meléndez, toda Lara va a ganar Con el legado de Chávez, segurito va a mandar Música Música Música